JINGLE BEAR, JINGLE BEAR, SUZU GANARU SUZU NO RISMU NI HIKARI NO VAGAMAN ¡Hola que tal muchachos! ¿Cómo están? Yo soy Frank Y yo soy Alejandro Y nosotros somos LEYENDA Z El día de hoy muchachos ¡VAMONS! Tenemos, este, pues de los últimos summons de este año muchachos Así es Va a ser de Katie Karifra en esta ocasión Primero les vamos a dejar unos summons que hicimos Y ya después les va a ver hasta el final del video Porque vamos a hacer summons también ahorita Sí, sí, sí Ajá Pero vamos primero a ver cómo nos fue en nuestros summons Así es ¡Gracias! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! No, no es cierto A ver, vamos a ver O sea, solo en algunos Bueno, viene Wiz Eso está chido A ver, sin mera casualidad O sea, no creo No creo, pero Pues a ver qué ¿Rotura de pantalla? ¿Segunda rotura? No, para nada va a ser una mierda ¡Ey! ¡Yay! Bueno, parte A ver, Gohan ¡Uh! ¡Uh! ¡Puta! ¡Pícoro ya! ¡Ese pícoro! ¡Ah, con eso! ¡Chavos! De hecho, hace mucho no me salía ese pícoro A ver Mr. Satan ¡Ah, mami! ¡Mista Satan! ¡Dodoria, güey! ¡Uy, puta, ya! ¡Ah, mami! ¡Toda de la verga esto! ¡Mira la nueva Kale! ¡La nueva Kale! ¡Esta chida! ¡Esto siempre está chido! Y... ¡Sí! ¡Sí! Bueno, pues, mínimo una nueva La nueva Kale está chingón Está chida y la neta sí es buena Me salió la pinche Carifra otra vez La misma que yo tengo Rainbow Que no sirve de nada Que no mames, güey Pero bueno, venga, Frank ¡Venga! ¡Vamos a ver! Acaba esta año Sí, sí, sí Si estos summons Me quieren un poquito más Vamos a ver ¡Vamos a ver! ¡Pa, pa, pa! Y tenemos a Goku Y a Gohan Y a Chao ¡Ay, pinche Chao! ¿Por qué se mete? ¡Chapata, patata! ¡Chapaya, hoyo, hoyo! Podría haber sido Doradito el... ¡No, no mames! Es una basura esto, güey ¡Sí! ¡Wiz! ¿No, Wiz? ¿No? ¿No quisiste echar la mano ahora? ¡Che, culero! Ni pedo, ni pedo ¡Chale! ¡Chavos! Este año estoy terminando Muy, muy mal los summons ¿Ah, sí? Todo indica que sí No sé Habrá que ver el video de mañana Pero... Habrá que ver el video ¡Uy, no mames! El Freezer GT No, guau, guau, guau Ni pedo, güey Bueno ¿Va mi último? ¿Va tu último? ¿Mi último? Ok A ver, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa? ¡Ah! Ok Viene Bills Viene Bills ¿Se puede salir Wiz? Aunque no venga Wiz Puede venir Puede ser Kamehame No me salieron nada De las nuevas animaciones, güey ¡Qué mamada! A ver ¡Wiz! ¡Wiz! ¡Ah! ¿O no? No, o no ¿O no? Ah, muchachos Bueno Eso pasó Y así Los increíbles y maravillosos Summons LRs ¿Sabes qué? Se va a botar la canica, güey ¿Vas a ser uno? Vas a ser dos más, güey ¿Dos más? Dos más, güey Mira, esa más, güey Para conseguir diamonedas Para mi bro No mames, güey Ese Goku Puede ir a chingar A su madre completamente Sí, sí, sí Sí, sí, sí Guau, qué basura De verdad Qué basura Guau Guau Oh, se me fusionan En blue, en blue Agua Guau Bien un DR Maldito sea Agua Venga Me vas a hacer que me den ganas Hacer el último summon, güey Qué descarita, güey No hay pedo, güey No hay pedo, no hay pedo Me cagué, güey ¿Cómo? Ese no es No es el DR, güey Pero vas a ir nuevo, güey Que no nos hemos enterado Enterado Que dejaron, puto Cambio de pantalla Que dejaron ese DR, güey No mames Broly Tech, güey No mames Sí, sí, güey No, no, no Ya se rompió este juego, güey Uff Si está en el pool, eh Broly Tech Sí, yo sé Yo sé que está en el pool Por madre Va a ser el último, güey Todo indica que sí Ah, muchachos Ah, la tensión Bowiak Ok Ni pedo Bueno, me sirve Sí, ya le puede salir Segundo camino Segundo camino Segundo camino Así es Eh, no estuvo mal No estuvo mal Me voy a echar uno más Uno más Uno más Y compraré piedras Para que también tengan Del otro summon Puta, no, ya Ya no quiero 18 Les puedo regresar, güey Rainbow Y ahorita sale Whis, güey, ¿no? Y te cagas No, tiene que salir Wilson A huevo A huevo Sí Chicos, no dejen de ver Próximamente vamos a subir Un video de Las nuevas animaciones Y qué significa Qué cosa Así es No dejen de verlo A ver Ah, no mames Amas Ese es Amas Ese es Amas Puta madre, Frost Ya No, si hubiese Oroli Me hubiera muerto, güey Yo sé Hubiera sido así Como maravilloso para ti Muy, muy maravilloso La verdad Muy maravilloso De Trunks No mames Bueno Pues no Ni pedo Bueno, tuviste un LR nuevo Un LR Gracias a Dios Así es Yo me voy a quedar así Porque necesito Sí, necesito Voy a guardar piedras Para el summon Del 24 de diciembre Me parece Que ustedes van a ver El día de mañana Así que Ya pasó Pero no importa No, así es No, bueno, de mañana Bueno, pues bueno, muchachos Esperemos que les haya gustado Estos summons Si les gustaron Denle like Comenten Suscríbanse Compartan Y compartan Por favor, muchachos Claro que sí Chicos, como siempre Ahorren piedras Adiós Adiós Adiós